La Unión Europea sigue determinada a preservar el acuerdo nuclear con Irán, pese a las nuevas críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenaza con desvincular a su país del pacto en caso de que sus términos no sean endurecidos hasta el 12 de mayo. Las declaraciones llegan después de que el presidente francés Emmanuel Macron manifestó durante un encuentro con Trump en la Casa Blanca su disposición a alcanzar un nuevo acuerdo con Irán que complemente el actual. Firmado en 2015 entre Terán y el Grupo de Potencias 5 más 1, el tratado impone límites a la actividad nuclear iraní a cambio de la suspensión de las sanciones financieras occidentales que pesan contra el país. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex. Gracias. 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 Gracias.